Me dijo te amo mientras me engañaba Me dijo te amo mientras se alejaba Me dijo te amo y no volvió jamás Me dijo te amo y se robó mi paz Me dijo te amo mientras me engañaba Me dijo te amo mientras se alejaba Me dijo te amo y no volvió jamás Me dijo te amo y se robó mi paz Hey, me dejaste caer Si hasta apenas unos días me decías Bebé, ¿qué pasó? No logro entender ¿Acaso no me amabas o en qué te fallé? Dímelo O mejor ya no Si te fuiste fue por algo Fuiste un gran error Qué cabrón Me dejé llevar Me enamoré Me apendejé Y me rompiste, ma ¿Qué más da? Te voy a olvidar Tal vez hoy sí te extraño Ya mañana, na Llévate contigo tus promesas de amor Deja el cuarto limpio donde te hice el amor No des explicaciones, no finjas amor Me quedo en lo bonito, te entregué mi amor Me dijo te amo mientras me engañaba Me dijo te amo mientras se alejaba Me dijo te amo y no volvió jamás Me dijo te amo y se robó mi paz Me dijo te amo mientras me engañaba Me dijo te amo mientras se alejaba Me dijo te amo y no volvió jamás Me dijo te amo y se robó mi paz Te alejaste para siempre y me mentiste como nunca Tal vez tuve la culpa por cumplir cada capricho Recordar cada momento y todo lo que se haya dicho No sé que hice mal, si todo fluye anormal De repente vi volar, tomaste la defensiva y agarraste tu maleta Si empacaste tus mentiras, te llevaste los que amo, las caricias, los que quiero Para serte sincero no me siento tan culpable Pero es inevitable preguntar qué pasó Se perdió la conexión y no encontré la señal Si éramos tal para cual, conjugábamos perfectos No sé qué pasó, pero se terminó el cuento No sé qué pasó, pero se terminó el cuento Me dijo te amo mientras me engañaba Me dijo te amo mientras se alejaba Me dijo te amo y no volvió jamás Me dijo te amo y se robó mi paz Me dijo te amo mientras me engañaba Me dijo te amo mientras se alejaba Me dijo te amo y no volvió jamás Me dijo te amo y se robó mi paz